Muy buenas gente, soy SpaniKars y en este video voy a hacer una review al McQueen Cruising o McQueen de Paseo de los 100 años de Disney exclusivo a Europa, así que sin nada más que decir vamos a iniciar con esta review y unboxing del McQueen. Vamos a iniciar con una review al Blizzard. Este McQueen es bastante raro, no estoy hablando de diseño, estoy hablando de cómo salió. Ya que les voy a contar un poco la historia de este McQueen. Como saben, Disney este año está cumpliendo 100 años y para conmemorarlo con varias marcas, entre ellas Hot Wheels y todo eso, decidió sacar una línea de coches de Cars. Estos coches tienen la particularidad que son completamente grises y solo contienen un ligero detalle basado en su color. Por ejemplo, Sally tiene el cofre azul, mate, como tiene el modelo del mate nuevo, tiene el cofre así turquesa, Ramón tiene líneas moradas, el McQueen normal tiene un rayo con el 95 color rojo y también está Hudson Hornet y todos y Flo. El caso es que solo habían sacado 6, esos 6 ya se habían confirmado desde hace tiempo, pero luego así de la nada salió este McQueen. Nadie sabía y nadie se esperaba que este McQueen iba a salir hasta que simplemente salió la filtración y no fue una filtración de qué prototipo o así, no. Fue una filtración del McQueen ya en tiendas, o sea, nadie sabía que iba a salir hasta que lo empezaron a vender. Es muy raro este McQueen, en primera el blister cambió, si ustedes ven los blisters de los 6 coches van a notar que dice Disney 100, pero en esta parte de la derecha está repleto de películas de Disney como el propio Cars, Los Increíbles, Buscando a Nemo, Coco, entre otros. En cambio este McQueen no lo tiene, solo tiene este rombo que dice Disney 100 Celebration, el aniversario 100 de Disney, pero es todo. Y en la parte de atrás solamente viene el McQueen. Esto es fácil de explicar y es porque es un paquete, por decirlo así, internacional, ya que como sabemos es exclusivo de Europa. Pero esto también es algo raro, ya que este McQueen se supone que solo se vendía en Europa, más normalmente en España y en Canadá, algunos lados de Canadá. Pero justo hace unas horas acaban de confirmar que en Target, una tienda de Estados Unidos, si tú en tu carrito tienes más de 20 dólares en puro producto de Disney Cars, te van a dar el McQueen de paseo, el de los 100 años, lo cual si lo hacen va a hacer que el precio de este coche se reduzca demasiado, ya que si llega a Estados Unidos llegará a los revendedores de México y obviamente eso hará que el precio baje. O puede que el precio siga igual, pero lo dudo mucho, ya que si llega a Estados Unidos más gente lo va a conseguir y eso no lo hará tan cotizado. Actualmente este coche se cotiza entre los 600 hasta los 1000 pesos, pero quién sabe en el futuro, capaz el día de mañana se confirma que Target sí lo va a dar y hará que su precio ande en los 400 a 500 pesos, quién sabe. Pero si quieres tener la colección completa de los coches de caras de los 100 años de Disney, vas a necesitar este McQueen, ya que al final no son 6, fueron 7. Y curioso porque si ves la parte de atrás de los blisters de los otros coches, están los 6 carros, McQueen, Flo, Sally, Ramon, Mate y Doc Hudson, pero en ningún lugar aparece este McQueen. Así que si por alguna casualidad tú no tienes internet, no tienes teléfono y solamente coleccionan los coches que veas en las tiendas, nunca sabrás que salió este McQueen, ya que no hay ningún lugar en el que lo promocionen, simplemente es sabiendo que salió y ya. Pero bueno, después de darles una larga plática sobre este McQueen, vamos a iniciar con la review del blister. Podemos ver el logo de los de Disney 100, que es casi como un 8, un número infinito. En la parte de aquí del nombre podemos ver Cruising Lightning McQueen, Flash McQueen Sport y Rayo McQueen de paseo. Varios idiomas ya que el ser de Europa es internacional. El logo de Disney Pixar Cars y aquí solamente el logo del 100 aniversario de Disney en diferentes idiomas. Aquí metal para mayores de 3 años, hecho por Mattel y podemos ver el McQueen. En la parte de atrás podemos ver el mismo logo de Disney 100, junto con unas letras en lo que parece ser ruso. Una imagen promocional del McQueen. El logo de Disney Pixar Cars y contenido legal, nada importante. Me gusta el fondo, el como tiene un color así, como se va degradando. De azul a morado a como amarillo. Se ve precioso. Así que bueno, vamos a iniciar con el unboxing de este McQueen. Curioso porque los paquetes de los 100 años de Disney están chuecos. Esta parte de aquí está completamente recta, pero esta parte de aquí está como doblada de esta parte. Va por aquí y sube otra vez. Y no, no es un error de verdad, todos son así. Igual los bordes están cortados, aquí lo pueden ver. Y eso aplica para todos los blisters de los 100 años, de cualquier coche. Está raro este blister. Así que bueno, vamos a iniciar con el unboxing. Y ya lo me doy, abrí. Vamos a intentar causarle el menor daño posible al blister, ya que yo no soy fan de dañar los blisters. Vamos a ver si por aquí se abre. Y ahí lo tenemos. Como puedes ver, salió bien el blister. Aquí tenemos al McQueen de paseo de los 100 años de Disney. Así que ahora vamos a darle una review. Tiene los ojos son de plástico, como todos los coches de Tailandia. Eso nunca va a cambiar, supongo. Excepto con los Next Gen. Con eso sí hay veces que los moldes ya tienen los ojos así de que ya ve la parte de metal. Es un coche muy sencillo, muy vacío. Es completamente gris, un simple McQueen de paseo. Pero no tiene ninguna sola pegatina o diseño más que los costados. La sonrisa está pintada de blanco. No tiene luces. En el costado podemos ver las llantas de cara blanca. Ahora son cara gris. Pero están completamente pintadas de gris. En el costado podemos ver el clásico rayo. Junto con el óvalo este rojo. Las ventanas igual son de plástico, pero están pintadas de gris. Junto con las líneas de las ventanas. En la parte de atrás no tiene ni luces traseras, ni los stickers que van en el parachoques. Que recientemente lo tuvimos con la versión tailandesa del McQueen de paseo. Ya que la versión china nunca los tuvo. Curiosamente. El techo no tiene nada. Y curiosamente la base también es gris. Y lo podemos ver hecho en Tailandia en la semana número 8 del año 2023. 3, Mattel y de bastantes códigos. Como digo es un auto bastante sencillo. No tiene nada. Tiene un acabado ZAMAC. Así se lo conoce. Z-A-M-A-C. ZAMAC. Creo que hay una serie de Hot Wheels que se llama ZAMAC. Y son Hot Wheels así de este diseño así pintados. No es la primera vez que tenemos un coche así. Obviamente tenemos los demás de Disney. Disney de la celebración de los 100 años de Disney. También creo que tenemos la serie de los corredores de Silver. Creo que también tiene este acabado. Obviamente el propio McQueen Motorama. Ese McQueen extremadamente raro. Creo que también tiene acabado ZAMAC. Pero la verdad está muy bien. Y ahora una comparación con el McQueen de paseo dorado. Ya que lamentablemente yo no tengo el McQueen de paseo normal. Sé que es muy fácil conseguirlo pero simplemente no he tenido la oportunidad de comprarlo. Pueden ver que la expresión cambió. Pasó de tener una expresión creída. Por decirlo así. Con los párpados muy abajo cerca de los ojos. A una expresión más normal. Más neutro. La boca sigue siendo lo mismo. Como digo no tiene nada de luces. Y en el costado las llantas de cara blanca. Ahora son completamente grises y no tienen ningún tipo de pintura en el centro. El rayo no está pintado de amarillo. Eso me hubiera gustado que lo hubieran dejado. Así el rayo pintado de amarillo. Siento que lo hubiera quedado muy bien. Pero lamentablemente para la temática de los 100 años de Disney y de Cars. Se basa en solamente un color. Para un ligero diseño. Nunca han puesto dos. Pero bueno. Muy minimalista. Y ahora para comparación. Tenemos traje a otro coche que tiene acabado estilo Zaymac. Y es Dats Jamming. Pueden ver que obviamente el color de Dats es como más oscuro. Tiene más diseño por decirlo así. Ahí lo pueden apreciar mejor. Mientras que el McQueen es completamente gris. Y para un gris normal. Traje a Ernesto. Un coche de los... Del centro de carreras de Justiz. Ya que no son gris. Este es como un metálico. Uno gris y el otro es plata. Pero bueno. Muchísimas gracias por ver este video. Si te ha gustado por favor suscríbete y deja un like. Recuerda activar las notificaciones para ver el siguiente video. Ya que se tratará de un coche... Bueno. Para los que se quedaron hasta el final. Se tratará de un espía muy bueno. Así que estén al pendientes por ese video. Y ya pronto haré la review de la serie completa de los 100 años. Y obviamente con los 6 coches principales. Y tal vez muestre... Bueno. Obviamente voy a mostrar al McQueen de paseo. Así que bueno. Sin nada más que decir. Soy Hispanicars. Y nos vemos en la próxima. Chao. Chao.